Dime por qué sigues viviendo ahí con tus hermanas, no entiendo ¿Por qué sales corriendo a tu casa cuando acabas de trabajar? Dime por qué les respondes las 50 veces que te llaman a diario Dime por qué, no entiendo, explícame por favor, Han Es riesgoso agotarse la cabeza Dime por qué, no entiendo, explícame por favor Dime por qué, no entiendo, explícame por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!